Cantamos todos juntos con las palmas bien arriba Suena en vivo Y que de mi Salir en vivo Todas las palmitas arriba a ver Todo fantástico Y el grito de todas las mujeres Como dice fantástico Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Hace tanto y sigo juntos Serán felices Tú sabes si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mi Sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Y donde están las palmas Y donde están las palmas A ver Todos arriba Todo fantástico Todas las palmitas Vienen arriba Nadie en vivo Y que de mi Todas las palmas Vienen arriba Todos Seguimos cantando Todos juntos Todos juntos Dicen Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasan tiempo Y si juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías Conmigo Conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mi Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mi Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mi? Y que de mi A ver Todas las palmitas Arriba Todos 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 A ver Yo sé que tú eres feliz Y que de mi Con las palmas Bien arriba Todos juntos Como dices Que es lo que quieres de mi Y que de mi Los aplausos Los aplausos de todo Bien pero bien fuerte Así se hace Fantástico Que ganas De no verte Nunca más Y sobrevivirte Decirte Decirte que con él Estoy mejor Que debo aprender A él A él le sobra el tiempo Como a mí A él le arde la sangre Como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso Para dar Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De acercar Este capítulo Que ganas Que ganas De no verte Nunca más Nunca más Haberme De no verte Nunca más Que contigo Estoy desierta Que no tengo Más paciencia Que intentar Que ganas De no verte De no verte Nunca más Y donde están Las palmas Arriba A ver Dos Fantásticos Danilo en vivo Y que ganas Dos Arriba Atención Los solteros A ver A ver A ver A ver El grito De todos Los solteros Epa Acá hay más De uno Que el viernes Salió acompañado Seguro Que no me venga Con que son Todos solteros Acá No importa Yo me imagino Que esto nos debe Haber pasado Tanto a los hombres Como a las mujeres Así que Puedo pedir Que a la cuenta De tres Me ayuden Un poquito Uno Dos Tres Que ganas De no verte Nunca más Gracias No pidas Que me vuelvo a equivocar No pidas eso A él me sobra el cielo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta Tan libera Tan mujer de carne Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haber dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que ganas de no verte nunca más 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 Seguimos cantando Todas las manitos arriba Todos a ver Todos los románticos A ver dónde están todos Tienen arriba Todos los amigos Y si hacemos un poquito De palmas arriba A ver todos Lo cantamos bien fuerte Con los juntos Como dices Tú Si ahora te vas No me podrás olvidar Adiós, cuando te quise Todo lo que te entregué Yo intentaré Olvidar a un día en mi corazón Te sigo extrañando A ver todos juntos Le diré que volverás Nos escucha Le diré que vendrás Dime mi amor Que no te irás Que te quedarás aquí conmigo Para siempre Conmigo Y si te vas Prometete que regresarás aquí Para quedarte Para siempre Conmigo Para todos los amigos fantásticos Camino en vivo Y donde están las palmas que no se ven a ver Todos arriba Todos fantásticos Te vamos a mandar un saludito al señor Beto Bujón Nuestro nuevo manager Que el amigo Beto dice Vamos arriba ¡Eva! Lo cantamos una vez más Todos juntos como dice Todos juntos como dice Yo intentaré Es difícil de curar Yo intentaré Olvidar Olvidar Aunque en mi corazón Te sigo extrañando Y una vez más Y una vez más Todos juntos Me mentiré Que volverás A ver dos Me mentiré Que vendrás Dime mi amor Que no te digas Que no te digas Que te quedarás aquí Conmigo Para siempre Conmigo Y si te vas Prometete que regresarás aquí Para quedarte Para siempre Conmigo Y una vez más Los aplausos de todos Los aplausos de todos Pero bien fuerte Es que habla de cuando una mujer quiere Quiere mucho, mucho un hombre Y el hombre No la entiende No pensé que fueras A dejarme Dices que te has vuelto A enamorar Que no sientes Ya el amor Delante Quieres que te dé Tu libertad No te detendré Por un instante No le temo A la soledad Pero sé que al fin Te vas a repetir Y tendrás que regresar En tu alma En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores Otra vez No podrás borrar Esos recuerdos De mis caricias En tu piel Me recordarás Me recordarás En cada beso Nadie como yo Te puede amar Se te cansarás De las mentiras Y tú volverás Y tú volverás Y con todas las palmas arriba Exclusivo Lo nuevo Y como dice la vida Y tú volverás Los abrazos de todos Necesito que tus labios Necesito que tus labios No hayas tantas veces Hasta morir Tal vez Hasta morir Dame más amor Quítame las ganas Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Dame más amor Yo lo necesito Hazlo a tu manera De todas formas Muy despacito Una vez más A ver toda la gente Como que amor Dame más amor ¿Cómo? Dame más amor Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Los aplausos de todos Aplausos, aplausos, aplausos Bien, pero bien fuerte A ver el grito De todas las celosas Aplausos, aplausos, aplausos Las palmas arriba A todos, a ver Las palmas arriba A todos Todo fantástico Porque en este escenario Canta en vivo Lo máximo del país Cero No se ven las palmas A ver Me vuelvo loca No sé dónde estás Los escuchas Mis celos se venenan Mi vida y mi paz Y van corriendo Por mis venas Me queman Cada vez que tú te vas Y mi razón No sé tan más De esta obsesión Que duele Celos son Mujeres que se clavan En el cuerpo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más Una locura Que me hunda en la amargura De un amor irracional Celos que se calman Cuando duermes Y en tus brazos Me retienes Y eres mío Nada más Solo tu aliento Llenará La oscuridad Y donde están las palmas A ver Todos arriba Renuncio a tus ojos Porque tengo miedo Si me traicionaron De amor me mintieron Renuncio a entregarte Entera mi alma Ya no soy la tonta Que esperabas ver Y renuncio A ese fruto prohibido Renuncio al perfecto marido Que solo ha sabido Dañarme la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que en cada mañana Me quitaba él ¿Cómo era? Pero no renuncio De nuevo Rendido a mis pies Pensé que era la única Que se olvidaba Y los aplausos ¿Dónde están? A ver Los aplausos A mí Pero bien fuerte ¿Qué hago ahí? ¿No? Yo también la canté Alguna vez para alguien Bueno Ahora les vamos a hacer Escuchar una canción Muy pero muy linda Que va a salir grabada ahora Estoy tomando sin contra Río, 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 río Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Y vuelvo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que ya tenía pensado De andar solo contigo Y así nos vamos, gracias Después de ti Gracias a todos, Pilar No queda nada Nuevamente, gracias Y gracias por volver Gracias por entender que soy Ser humano y tan guarro Es por eso es de engañar Arriba, 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 arriba A ver cómo dice Leo, 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 Leo Gracias por volver No habría podido vivir un día más simple Y gracias por entender que soy Ser humano y tan guarro Es por eso te engañar Ay, pena, me da ver Tus ojos tan cercanos De miedo cuando te vuelvo a suceder Y a veras que esta mente Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver Como dice Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que haya podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Que ya no sufrirás Mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo Nunca querés Hay amor Seguimos, 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 seguimos recordando Estas canciones Que están grabadas en el corazón Y lo más profundo de estos recuerdos Que dice ¿Está grabados? Música ¿Por qué? Vuelva a este viaje, a este viaje que tiene mi loco y boeño, mi suerte y cantante, aún estoy preparado, no puedo abandonarlo, no sabrán entender, porque papá se ha marchado. A ver, quiero quedarme con ellos, prometo seré, seré un padre más bueno, si tengo que marchar. Les cantaré desde el cielo, y como brisada caña, acariciar sus cabellos, solo le pido adiós. Oh Jesús, ¿en dónde estás? Y en qué lugar del mundo ayudando, a tanta gente y yo aquí solo esperando, que vengas por mí. Oh Jesús, siempre creía en ti, no permita que todo mi mundo, se derrumpa, no solo según el pido de mí. A ver. La mujer de mi vida, por haberla llenado tanto de heridas, por favor, de hombra a hombra te pido, haz cualquier cosa para que te quedes anoche conmigo. Y oh Jesús, ¿en dónde estás? El número uno, el rey del amor, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, Leo Fatioli. Y como dice, y las necesito como mi respirar, ¡ay, amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Te preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo, pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando matadas. Y las manos se ríen así, a ver. Y es algo que no puedo abandonar, y esto me pasa desde que no estás, bien fuerte todo fue. Y te necesito para vivir, eres lo único que me da fuerzas para seguir. Arriba, 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 gracias a todos, y el grito de las chicas, ¡al honor! Arriba, 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 acá está todavía otra parte. Y te hago sentir lo mismo, tú conmigo sentías a sol, si tú sientes que tu cuerpo necesito un buen notenimiento. Si te sientes aburrida y hasta un poco de fricida Si te sientes que te raste, cuando decides de matarte Si quieres volver conmigo, eres solo como antes Y sé, ay, ya que estaré ¿Quién por ti? Gracias a todos Y con eso ya, tendré que conformarte Porque seríamos amantes, si vuelves a amarte Por el de yo que, visitas al marcharte Ví a un amigo y le pregunté Si te sientes aburrida el amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Dice que no volvería a querer Cerrará mi corazón El sonrío y mi confesión Y dice Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú saberás La esperanza no tardará en llegar Y las palmas arriba Ay, amor Ay, amor ¡Qué опасo te da? Se ven y pasó Y a cuantos de amor Y al querer vivirlo es mucho Me defraudó Sentí miedo por lo que contó Cerca del amor, pero en mi abracita no contestó Otra vez Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompañas al final Con esa otra forma no grana habrá Hijos y nietos con los años ganarán Y el amor que dentro tú sucederás No lo borra en una tumba Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y sé que tanto sabes por qué no soy Y el que me acompañas al final Los aplausos para Carolina Bienforte ¿Qué dice así? ¡Los saludamos, señores! La Tamara La Tamara que está ahí en la segunda fila ¡Los saludamos, señores! 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 ¿Quién te vuelve a pedir amarte cuando te toque esperar por enamorarte? Y así te clavulea, que límites, gracias. Y cerremos los ojos si no agarran las ganas. Como les dije antes... Gracias. 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 Gracias.